A todo mi Sinaloa Voy a cantarle un corrido Para rendirle homenaje A sus hombres decididos Que se mueren en la raya Porque han sido su destino Nunca conocen el miedo Porque son hombres valientes Muy bravos y destruidos Han sido los sinaloenses Siempre pelean pecho a pecho No le temen a la muerte Le quiero enviar un saludo A todos en general A mis gallos sinaloenses Que no se saben rajar Y no conocen el miedo Eso comprobado está Y esos son mis gallos De Sinaloa Por toda su rancherada Tiene hombres muy decididos Muy merecidos Lo tienen Que se les haga un corrido Que es cierto No son mentiras Todo lo que yo les digo De todos De todos ya me despido No me lo tomen a mal Ay les digo Ay les cueste corrido En este humilde cantar A sus solos sinaloenses No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar ¡Gracias!